Hace mucho, mucho tiempo, bueno, en realidad el pasado fin de semana, un bondadoso y gentil padre llevó a sus dos hijos a un país mágico. Allí su coraje hizo temblar a los villanes. Su valentía no tenía límites. Y si bien no pudo demostrar que era el verdadero rey, demostró que era el más guay de los papás. Disneyland Paris, llama al 902-311-2111. Ven a vivir la magia. ¡Gracias!